Yo me cuido y me protejo, y lo hago sin disimulo, me lavo muy bien las manos, y también me lavo el culpado del coronavirus. Mi familia aquí se alberga, si tú sales de tu casa, pues te va a cargar la... Verdad que está bien fácil, quédate en casa recuerda, porque si no hacemos caso, nos vamos a ir a la... Miércoles me quedo en casa, y mi encierro no es en vano, porque este pinche virus, se te mete hasta en el... Ya no saludes de mano, y estornuda de etiqueta, si te aburres en tu casa, mejor hazte un hacha... Que no se me acerque nadie, si estornudas yo me alejo, guarda tu sana distancia, y no seas tan... Desde niños a viejitos, persona gorda o delgada, pero si no te cuidas, nos va a cargar la chingada... Cada madre hagarnos caso, sigue las indicaciones, pronto saldremos de esta, ¡Viva México, cabrones!